Sean todos bienvenidos nuevamente a este curso de Codenighter. Ya estamos en el video 43, donde veremos cómo hacer updates y deletes con el Query Builder. En el video tutorial anterior vimos lo más sencillo que era hacer inserts y selects con el Query Builder de Codenighter. Hoy vamos a estar viendo los dos procedimientos que nos restan, que son actualizar y borrar registros en base de datos. Comenzaremos con el update. Para trabajar con el update, pues lógicamente tenemos esta vista que es la que me permite actualizar información de un alumno que esté en base de datos. Entonces vamos a abrir nuestra aplicación y vamos al modelo de alumnos que tenemos creado. Busquemos por acá la parte de update. Este método recibe varios parámetros, que serían el ID del alumno, el DNI, el Name, el Last Name, el Género y la Dirección. En esta ocasión vamos a modificarlo así como modificamos el save y solo va a recibir dos parámetros. El primero sería el ID del alumno y el segundo sería la data que requerimos actualizar del alumno. Aquí haríamos lo siguiente. Creamos un update y me pide lo siguiente. Me pide una tabla, que sería la tabla alumnos, y me pide un objeto. Perfecto. En este caso no le estamos pasando un objeto, sino que le estamos pasando un array. Pueden hacerse de diferentes formas. Luego veremos cómo hacerlo de esta manera. Y vamos a recibir data, que sería el array que le vamos a enviar desde el controlador. Lógicamente no podemos actualizar todos los datos de los alumnos, ya que primero nos daría un error ya que estaríamos cometiendo una grave falta al actualizar todos al mismo tiempo. Y no al especificar un alumno en específico. Valga la redundancia. Entonces lo que vamos a hacer es un DB Word. Y vamos a indicar, al igual que el SELECT, que va a ser un WordID, este ID que estamos pasando. Y con esto nos ahorramos estas líneas que teníamos acá abajo. Lógicamente vamos a modificar, como les dije, como buenos programadores, los parámetros de nuestro PHP.DocBlocks. ¿Ok? Y vamos al controlador y vamos a modificar el método UPDATE. Bien, entonces lo que vamos a hacer es copiarnos esto, que es exactamente lo mismo, y modificar nuestro llamado al método UPDATE. Vamos a enviarle el ID y vamos a enviarle la data. Perfecto. Entonces vamos a actualizar nuestro navegador. Y vamos a modificar, por ejemplo, aquí el género. Le vamos a actualizar información. Esperamos que actualice el navegador. Y allí está, me cambió el género que colocáis. Entonces vamos también a cambiar aquí lo que es el nombre, vamos a colocar otro nombre. Y vamos a actualizar para ver si funciona. Y como ven, está funcionando perfectamente. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer esta prueba ya que no recuerdo bien qué sucede si no especificamos un web. Entonces, vayamos acá. No modifiquemos nada y demos clic en actualizar información. Esperemos que cargue. Y como ven, ocurrió un grave error y es que actualizó toda la información de este usuario. Actualizó su DNI, sus nombres, apellidos, pero en todos los usuarios que tenemos en base de datos. Así que, bastante cuidado. Al igual que con cualquier UPDATE, debemos actualizar solo la información que de verdad necesitamos actualizar. No toda la información de la base de datos porque podemos ocasionar un desastre. En ambientes de prueba esto no es gran problema ya que solo reconstruimos la data y ya. Pero si por error subimos un error como estos o una falla como esta a producción, podemos dañar una serie de registros inmensamente grandes que podrían ocasionar bien sea problemas o hasta despidos de nuestros trabajos si hacemos mal este tipo de operaciones a sobrebase de datos. Bien, sin embargo, si es primera vez que van a hacer este tipo de actualizaciones en un código, es recomendable, sobre todo si está en producción, es recomendable que se hagan una copia o un respaldo, un backup de la base de datos completa para evitar cualquier pérdida de datos. Bien, entonces, una vez visto la forma de cómo actualizar información, vamos a ver cómo borrarla, que sería el delete. Y sucede lo mismo, vamos a hacer debe delete y nos pide una tabla, que sería alumnos y requiere un where, al igual que el update. Y decimos donde el id sea el id que le vamos a enviar. En este método, en delete, no necesitamos cambiar más nada, ya que con solo el id borramos de base de datos. Bien, entonces vamos a probar, vamos a intentar borrar este. Y lo borró. Lógicamente esto tiene que tener un modal de confirmación o algún mensaje de confirmación, pero ya lo iremos agregando más adelante. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Para hacer otra prueba. Guardemos la información. Y allí ya la tenemos. Vamos a borrar el where que tiene el delete. Actualicemos acá. Y vamos a intentar borrar, por ejemplo, el último registro que creamos. Y aquí, por protección de base de datos, el propio echo editor nos indica que los deletes no pueden ser ejecutados si no se contiene por lo menos un where o un like en nuestra consulta. Cosa que no sucede con los updates. Un update se puede ejecutar todos los registros, ya que puede ser que en determinadas ocasiones nosotros requiramos ejecutar un update sobre todos los registros. Pero un delete, por seguridad, nunca va a permitir que se ejecute si no posee un where. Entonces, coheniter para los deletes y para evitar desastres grandes en base de datos, tiene esta protección. Como ven, se los especifica claramente aquí en pantalla. Ok, recarguemos. Esto debería por lo menos borrar, ya que corregimos. Y allí está. Borramos en el registro de base de datos. Nuevamente, referirnos a la librería de la documentación de coheniter y especialmente al querybuilder class, que sería la clase como tal del querybuilder. Aquí tienen todos los métodos disponibles sobre la librería o sobre el driver de database. Por ejemplo, ya vimos el get. Aquí hay un get al cual se le pueden pasar parámetros, cómo hacerlo for each para retornar los resultados, los compil, excel, select. Hay una serie de métodos que se los recomiendo. Por ejemplo, tenemos el select, que es para especificar ciertos parámetros, ciertos campos nada más que queremos obtener. Les recomiendo, vayan leyendo toda esta documentación. Es bastante extensa, bastante explicativa y posee bastantes ejemplos para que en los próximos videotutoriales ya tengan un conocimiento básico sobre lo que vamos a estar ejecutando. Bien, entonces, dicho esto y visto de esta forma cómo trabajar con el querybuilder para tanto los inserts, selects, updates y deletes, ya estamos preparados para empezar a trabajar de una manera más profunda con las consultas en base de datos. Debo aclararles que no todo lo pueden resolver con el querybuilder. Por ejemplo, hay ciertas consultas que van a ser totalmente imposibles de que las hagan con el querybuilder. Es decir, que van a tener que usarlas o hacerlas con SQL puro y ejecutarlas como lo hicimos en el video, en los videotutoriales anteriores que ejecutaron directamente el SQL. Por ejemplo, si van a hacer una búsqueda que va a ser sobre un campo full text en base de datos, o sobre un índice full text, difícilmente van a poder hacerlo con el querybuilder. Hasta los momentos desconozco si la nueva versión de Querybuilder se puede hacer, pero anteriormente, por lo menos yo no encontré de qué manera hacerlas. Y así con muchas consultas, si ven que se están enredando mucho la vida, que es imposible para ustedes hacer con el querybuilder por lo complejo que son las consultas, pues allí tienen que usar SQL puro. Es decir, nunca pueden dejar de aprender SQL o nunca se van a liberar de SQL. Recuerden que SQL es un lenguaje muy potente para interactuar con base de datos y que nos permite muchas cosas. El querybuilder solo es una extracción o una clase, por decirlo así, que les facilita a ustedes el trabajo y les ayuda a cometer menos errores. Pero nunca van a poder olvidarse del SQL puro que conocemos desde la universidad, los que estudiamos o desde hace mucho tiempo los que son autodidactas. Así que tenganlo bastante presente, ya que nunca van a dejar de trabajar con SQL. Bien, comentado esto, no me queda más nada que despedirme de todos ustedes, agradeciendo mucho el seguimiento que le están dando a mi curso. A pesar de que publico pocos videos al mes, no publico todos los que quisiera, pero hago el intento de los que publico hacerlo lo mejor que pueda y enseñarles todo lo que yo sé. Y así compartir con ustedes todo lo que he aprendido durante mi tiempo de desarrollo, tanto con Codenighter como con otras plataformas. Bien, entonces nos vemos en el siguiente videotutorial. Se despide de todos ustedes desde Venezuela. Eborio Linares, desde mi sitio web todoprogramacion.com.be. Hasta luego. ¡Gracias!